Mi nombre es Matt Carruthers y soy un abogado dedicado a temas de inmigración desde hace más de 20 años. Ahora, con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, muchas compañías como la suya buscarán desarrollar negocios en los Estados Unidos. Yo puedo ayudarle a crear la corporación que usted necesite, a buscar el socio estratégico apropiado y, por supuesto, que sus ejecutivos y demás empleados puedan trabajar legalmente en los Estados Unidos. Enseguida, haré una muy breve descripción del tipo de visas que están disponibles para este propósito. La primera visa de la que les hablaré es la visa H-1B o visa profesional. La compañía que usualmente patrocina esta visa requiere de un profesional para cubrir ese puesto de trabajo. El candidato para la visa debe ser un profesional y su hoja de vida debe ajustarse al trabajo ofrecido. Esta visa es otorgada inicialmente por un periodo de tiempo de tres años y se puede solicitar extensiones por tres años más. La compañía deberá solicitar una certificación laboral para este profesional después de recibir la visa H-1B y esto permitirá al profesional y a los miembros de su familia obtener su residencia legal permanente y cinco años después podrán hacerse ciudadanos americanos si eso fuera su elección. El segundo tipo de visa es la visa L-1 o también llamada visa de transferencia. El propósito de esta visa es transferir ejecutivos de una empresa extranjera a su matriz o subsidiaria en los Estados Unidos. La visa requiere que el empleado tenga un cargo ejecutivo en la empresa extranjera durante el último año y que el extranjero haya trabajado en la empresa por lo menos por tres años. Las dos compañías, la extranjera y la estadounidense, pueden tener diferentes nombres y diferentes actividades. Esta visa es otorgada inicialmente por tres años y tiene la posibilidad de ser extendida en periodos de dos años para un total de siete años. Esta visa también permitirá al ejecutivo y a su familia convertirse en residentes legales permanentes tan pronto como la corporación estadounidense aplique para la certificación laboral y otros documentos. Una vez que la visa L-1 sea aprobada, la familia del ejecutivo también recibirá una visa y permiso para trabajar legalmente. El tercer tipo de visa es llamada visa E. Hay visa E-1 y visa E-2. La visa E-2 es también llamada visa de inversionista. Esta visa es usada por extranjeros que quieran desarrollar o dirigir negocios en los Estados Unidos, invirtiendo en este país una suma sustancial de dinero y ser dueño y controlar por lo menos el 50% de la compañía. También, la compañía debe demostrar que intenta o que genera más empleos que el inversionista. La visa E, tanto la E-1 como la E-2, es similar a una residencia legal permanente, en cuanto usted podrá mantener la visa de manera indefinida siempre que usted aplique por las extensiones. La visa E-1 es llamada visa de comerciantes. Es usada por ejecutivos de empresas que comercian bienes o servicios entre Estados Unidos y su país de origen. La visa cubre las necesidades de empresas que requieren empleados especializados en comercio entre los Estados Unidos y el país de origen. Los beneficios de esta visa serán otorgados también a los familiares quienes por igual reciben tal beneficio. El comercio puede ser de productos o servicios, tales como servicios bancarios, seguros, transporte, turismo, noticias, tecnología y todo tipo de productos. Esta visa es otorgada por un periodo igual que la visa E-2 y es renovada por un número indefinido de veces y es por esta razón que se asemeja a una residencia permanente. Hay algunas características en común entre todas las visas antes mencionadas, la H-1B, la L-1 y las visas E que he descrito. La corporación americana deberá probar que tiene suficiente capacidad financiera para hacer la oferta de trabajo al empleado extranjero. El cónyuge e hijos solteros menores de 21 años de edad del aplicante a la visa podrán recibir y estudiar legalmente en los Estados Unidos por el tiempo que el aplicante tenga la visa vigente. El tiempo de aprobación para cualquiera de estas visas puede tomar entre 6 y 8 meses, dependiendo del número de aplicaciones presentadas. Pero usted podrá realizar un pago extraordinario que en este momento es de $1,000 para acelerar su caso y hacer que sea resuelto en menos de un mes. Una visa de turismo le permite permanecer en los Estados Unidos típicamente por un periodo máximo de 6 meses. En cambio, estas visas le permitirán permanecer aquí por la duración de la visa, así que no tendrá que abandonar el país continuamente. Con esta descripción, no pretendo que usted se vuelva automáticamente un experto en visas de trabajo, porque en ocasiones puede ser muy complejo. Así pues, le sugiero que se contacte con nosotros. Revisaremos con detenimiento su situación particular, estudiaremos sus necesidades, veremos cuál es su mejor opción y gestionaremos sus visas por unos honorarios razonables. ¡Suscríbete al canal!